Bien, buenos días, señorías. Comenzamos la sesión plenaria, si guardamos silencio y ocupamos nuestros escaños. Comenzamos la sesión plenaria número 22, de fecha 11 de abril del 2024. El orden del día de esta sesión plenaria está publicado en el Boletín Oficial de la Asamblea de Extremadura, número 179, de 9 de abril del 2024. En primer lugar, voy a proceder a la lectura de la declaración institucional de 8 de abril de 2024, Día Internacional del Pueblo Gitano. Hoy, 8 de abril, celebramos el Día Internacional del Pueblo Gitano, una fecha que recuerde que conmemora el primer Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971, donde se oficializó la bandera gitana y el himno gitano, gelén, gelén, ambas señas de identidad del pueblo gitano. Fue en dicho Congreso cuando se inició un proceso de concienciación sobre la necesidad de reconocer y proteger la historia y la cultura del pueblo gitano. En España fue en 2018 instancia del Congreso de los Diputados cuando tuvo lugar el reconocimiento del 8 de abril como Día del Pueblo Gitano, una fecha dedicada a la memoria de los siglos de persecución que han sufrido los gitanos y las gitanas en España y en Europa. Este es un día para recordar la historia del pueblo gitano, para rememorar su prolongado y arduo peregrinaje de expulsiones a lo largo de los siglos, para recordar a las víctimas del genocidio nazi y de tantas otras persecuciones sufridas. Pero este 8 de abril debe ser también un día de celebración para los gitanos y gitanas, celebración a la que cada vez más nos sumamos las instituciones y el conjunto de la sociedad. Este es un día para conocer en valor y reconocer una historia y culturas propias, que enriquecen la sociedad de la que todos formamos parte y contribuyen con ello a nuestro desarrollo. Se acerca el 600 aniversario de su llegada a la península el próximo 2025 y, a pesar de ello, los gitanos y las gitanas siguen siendo un pueblo esencialmente desconocido y en ese desconocimiento habitan los prejuicios, los recelos y, por ende, el rechazo y la discriminación que convierten al pueblo gitano en la minoría más repudiada socialmente en toda Europa. La única forma de luchar contra este desconocimiento es la construcción de espacios y dinámicas que permitan acercarnos y conocernos mutuamente. Para ello, los poderes públicos debemos comprometernos a generar esas oportunidades y a reforzar políticas públicas que permitan demoler las barreras existentes y que propicien el ejercicio de su ciudadanía en libertad de condiciones de una manera real y efectiva. Aunque en las últimas décadas se han producido avances significativos en derechos y oportunidades, hoy en día siguen existiendo situaciones que requieren la atención de los poderes públicos. Los gitanos y las gitanas continúan aún sobre representados en la pobreza con una grave desigualdad educativa que limita sus oportunidades, labores de futuro y con situaciones de segregación, tanto escolar como residencial. En este sentido, los poderes públicos somos los responsables y estamos obligados a promover todas las medidas que sean necesarias para reducir la desigualdad que afecta al pueblo gitano, con especial ahínco en la educación por ser fundamental para la igualdad de oportunidades de las futuras generaciones, tal y como se ha reconocido en declaraciones institucionales aprobadas por esta Asamblea en años precedentes. Más aún, los poderes públicos debemos ser firmes en nuestro compromiso por seguir luchando contra una profunda injusticia que dificulta el avance del pueblo gitano, la discriminación. Debemos ser coherentes para garantizar que nuestras políticas públicas contribuyan a reducir las desigualdades sociales y favorezcan la total inclusión de la población gitana desde la celebración de su diversidad y el respeto a su historia y sus valores culturales. Celebremos este reconocimiento con un llamamiento a conocer al pueblo gitano y reconocer la riqueza de su patrimonio cultural e histórico. Feliz 8 de abril, en Mérida, a 4 de abril de 2024, la declaración institucional viene rubricada por todos los grupos parlamentarios, por lo que se entiende aprobada por asentimiento y unanimidad. Bien, comenzamos con el primer punto, el orden del propósito, los propósito documentos deирias de la violencia culturales, por lo que se entrega a los estudios colteriores.